Un tema vinculado con el IPL, el pregunto sobre este DNU del gobernador Jaldo para comprar 100 ómnibus. ¿Cuál es la postura de la Libertad Avanza en ese sentido? Mirá, nosotros creemos que el tema del transporte hay que solucionarlo, pero me parece que el camino, las empresas tienen sus propias soluciones. No sé si... Creo que el DNU es para financiar a las empresas, si no me equivoco, hacía de garante el gobierno provincial, pero bueno, creemos que no hay que destinar fondos públicos en empresas privadas. En ese caso, creo que las empresas deben autofinanciarse, ya tienen el beneficio de poder contar con una ruta para transitar y para cumplir con el servicio, es una ruta exclusiva. Me parece que las empresas, cada una debería ocuparse de lo suyo. Bien. Ayer hubo una marcha muy grande en Tucumán, en Ciudad del País, en Buenos Aires, por el tema de...